En esta mañana estamos todas y todos muy conscientes de que el mundo atraviesa por momentos muy difíciles. Concretamente estamos hablando de la invasión que está sufriendo Ucrania y como lo hemos dicho en los últimos días desde Acción Nacional, incluso ayer por la noche, desde el encuentro que tuvimos con el cuerpo diplomático, condenamos el actuar del gobierno ruso, manifestamos solidaridad absoluta al pueblo ucraniano ante una guerra que está ocasionando graves violaciones tanto al derecho internacional de los derechos humanos como al derecho internacional humanitario también. La mayor parte de las víctimas en cualquier conflicto armado son las personas civiles. Incluso pueden llegar a perder la vida si no es que se enfrentan a diversas violaciones a sus derechos humanos dentro de sus países. Una de las principales consecuencias ante un conflicto armado son los desplazamientos de personas que huyen ante la inminente violencia. Recordemos lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, aunque las cifras no son precisas, se calcula que en total 10 millones de personas fueron desplazadas buscando refugio. De acuerdo con Amnistía Internacional, al término del año 2019, casi 80 millones de personas en todo el mundo habían sido desplazadas de manera forzada a causa de conflictos armados. Se calcula que cada tres segundos una persona sufre desplazamiento forzado. Estamos hablando de 20 personas cada minuto. La situación que se está viviendo en estos momentos en Ucrania va a traer consecuencias similares, ante las cuales los países debemos estar preparados para abrir las puertas y permitir también la ayuda necesaria. Cifras del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados muestran que del 24 de febrero al 3 de marzo de 2022, más de un millón de personas provenientes de Ucrania han sido recibidos como refugiados en países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania, entre otros. Debemos solidarizarnos con nuestras hermanas y hermanos de Ucrania, abrirles las puertas de México, ofreciéndoles concretamente visas humanitarias en el caso de que quieran venir a nuestro país a salvaguardar su vida e integridad personal y la de sus familias. México siempre se ha caracterizado por su solidaridad en situaciones de desastre y esta no puede ser la excepción. Desde el gobierno federal se debe demandar ayuda humanitaria en todos los vuelos que salgan de nuestro país, porque hemos visto que al ir hacia algún país vecino de Ucrania, pues los aviones que salen de México, por lo menos lo pudimos constatar en uno, no llevaban ayuda humanitaria como tal. Regresan con mexicanos, pero se pudo haber aprovechado el viaje para llevar muchos de los puntos que en estos momentos trataré de enlistar y de compartirles. El pueblo de Ucrania hoy más que nunca nos necesita, no pueden haber más aviones, insisto, como el que salió a Rumania y estaba vacío. Hay que unirnos como poder legislativo y como sociedad y por eso es tan importante que hoy estén aquí todas ustedes. Bienvenidas, son mujeres, comunidad ucraniana que vive aquí en México, son ya parte de nuestro país, no llevan un mes, no llevan dos meses, incluso algunas de las mujeres que ven aquí llevan cuatro años o más de cuatro años viviendo en México y bueno, resulta pues muy importante poder solidarizarnos y poder ayudar desde aquí. Yo les voy a dar una lista de lo que, si les parece les doy la lista en un momento, de los elementos que nosotros vamos a solicitar a las y los mexicanos pues que nos ayuden, que nos ayuden desde, estamos hablando ropa para bebés, mamilas, leche, cosas muy concretas para buscar de qué manera y ya aquí tanto Marta como Elena nos van a compartir el cómo hacerle, cómo hacerle llegar a las hermanas y hermanos ucranianos pues lo que hoy más necesitan. Y primero voy a ceder el uso del micrófono a Elena. Adelante, Elena. Hola, buenas tardes. Soy Elena Barjo. La mayor parte de ustedes no habían escuchado de Ucrania hasta las últimas semanas. No conocían quiénes somos, cómo somos o de lo que somos capaces. En los últimos días todos ustedes han descubierto que somos más de lo que cualquier persona se pudiera imaginar. Somos un país que en los últimos años nos hemos ganado nuestros derechos. No somos como otros países que leen su historia moderna en libros. No es nuestro caso. Nosotros hoy, a los que tienen enfrente, somos los dueños de nuestra identidad. Nosotros somos los que hemos visto morir a nuestros iguales por construir un país y no se nos olvida. Tenemos mala suerte de que el líder de nuestros vecinos cree que puede robarnos nuestra historia porque se conviene para seguir su vida corrupta. Este momento es en el que decimos no. Decimos basta. Ucrania no es un país que va a tolerar que quieran aprovecharse de nuestros triunfos. ¡Basta! ¡Basta! Demasiados hijos hemos sido la tierra que quienes han querido beneficiarse en nuestras propias batallas. ¡Basta! ¡Basta! Basta de que el mundo piense que somos parte de lo que Rusia quiere de nosotros. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta lo que nuestras luchas no sean nuestras! ¡Basta! 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 Somos Ucrania. Somos ucranianos. Hablamos ucraniano y somos europeos. Nada me hace tan feliz como ver a los diputados del Congreso de México ayudándonos porque me hacen sentir como en casa. A todos ellos les digo gracias. Muchas gracias. La población mexicana desde el primer día me ha hecho sentir parte de ellos. Mi corazón es mexicano, pero soy ucraniana y con el apoyo de México le digo a todo el planeta que Ucrania llegó al mundo moderno para quedarse. Y a quien no le parezca se va a enfrentar a nuestra ideología y verán que somos mucho más fuertes que el ejército ruso que es rico en armas, pero pobre en liderazgo. Y lo que dijo Zelensky es mi presidente, al final la vida ganará sobre la muerte y la luz ganará sobre la oscuridad. Ucrania vive y Ucrania vivirá para siempre. ¡Gracias a Ucrania! ¡Gracias a Ucrania! ¡Gracias a Ucrania! ¡Gracias a Ucrania! El diputado Riult Rivera. Adelante, Riult. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Definitivamente todo movimiento bélico en contra de la soberanía de una nación debe ser condenado y es un acto reprobable. El camino de la construcción de la paz siempre debe ser el camino precisamente del respeto. Nunca olvidemos que nuestra nación en el pasado también fue mancillada y hoy debemos ser solidarios con una nación a la cual se le está vulnerando su estado de derecho, a la cual se le está castigando de una manera inadecuada, porque es un castigo inmerecido, porque cuando te azotan con las armas te están castigando a toda una nación, a todo un pueblo sin tener el motivo y sin tener el derecho de llevar a cabo una práctica como tal. Es muy importante que se fortalezcan las pláticas diplomáticas, precisamente para que el respeto entre las naciones prevalezca y que estas acciones no vayan ya más allá de lo que estamos siendo testigos hoy el mundo entero. La solidaridad, el respaldo y el respeto precisamente con una nación que hoy quiere ser oprimida y que hoy quiere ser y está siendo vulnerada por parte de quienes integramos este grupo de amistad, por supuesto respetando todo el marco normativo internacional, pero estamos y estaremos con la víctima, con las personas, con el pueblo que hoy en día está siendo atacado y que definitivamente en una guerra, además de que siempre deja víctimas, muere gente inocente, por supuesto, deja destrucción, devastación y siempre, siempre será un retroceso. La cultura de paz es lo que siempre debemos de privilegiar y la cultura de paz es lo que debemos de fortalecer. A quienes hoy del país de Ucrania se encuentran hoy alzando la voz desde este espacio, mi solidaridad con ustedes, con sus familias, con su pueblo y el respeto entero y la lucha por la línea de la paz, debemos fortalecerla, debemos de impulsarla, hay que seguir adelante. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Riult. Ahora le doy el uso de la palabra al diputado Javier González Chirión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidas aquí a la Cámara de Diputados. Yo comenté el martes que teníamos que tomar acción por lo que está sucediendo en Ucrania desde el punto de vista humanitario. Muchos países han tomado acciones simbólicas como iluminar sus monumentos, la Torre Eiffel, la Puerta de Brandenburgo, me parece que el Empire State también, el Coliseo de Roma con los colores de la bandera de Ucrania. Pero eso definitivamente no es suficiente. Desgraciadamente, cuando viene una guerra, las consecuencias son devastadoras para la población y duran muchísimo tiempo. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó brevemente que México estaba abierto, que México estaba abierto y les da la bienvenida a todos los ucranianos que quieran y puedan llegar aquí a México y establecerse en el entorno y por el tiempo que dure este conflicto y las consecuencias que tengan posteriormente. Me preocupan mucho los niños ucranianos que están desplazados. De ese más de un millón de personas que están desplazados por la guerra, ucranianos que están en la frontera con Polonia, en la frontera con Rumanía, México tiene la obligación moral de atenderlos y de ayudarlos. Tenemos que recordar en la historia de México al general Lázaro Cárdenas, que tanto el gobierno actual menciona, que acogió a los niños también desplazados por la guerra civil española en los años 30. Y hoy tenemos que surgir a la altura del general Cárdenas, le pido al presidente López Obrador, tres acciones muy concretas, pero que van a ser muy eficaces para paliar el daño que están sufriendo particularmente los niños ucranianos. Primero, visas humanitarias o más bien eliminar el requisito de visa durante dos años para todo ciudadano ucraniano que venga a México. Hoy necesitan visa, eso en estas condiciones no se puede, no es humano y no está a la altura de nuestro país. Tenemos que inmediatamente eliminar el requisito de visa para los ciudadanos ucranianos, particularmente los niños y sus familias que vengan a México y que se establezcan. Segundo, un programa de educación con maestros que sepan hablar ucraniano para que los niños no pierdan su escolaridad, para que los adultos también aprendan a hablar español y se adapten en la medida de lo posible a México. Desgraciadamente, la guerra dura y las consecuencias duran mucho tiempo. Entonces, pido también al presidente que en ese periodo de dos años que siguen se otorguen cuando menos 50 mil FM2 para que los ucranianos que lleguen a México puedan trabajar aquí y aportar a esta sociedad, ganarse por supuesto el pan con su trabajo, pero aportar a esta sociedad lo que seguramente van a poder hacer a la altura de lo que los niños españoles que vinieron en los 30's aportaron en su etapa adulta a este país. Queremos a los ucranianos y queremos ayudarlos. Esto por razones humanitarias, México tiene que hacerlo y le pido esos tres actos inmediatos al gobierno de la República para paliar la situación y ayudar a los ucranianos que quieran venir a México. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, diputado Javier González Chirión. Y ahora le voy a ceder el uso del micrófono a Marta. Adelante, Marta. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos mexicanos. Yo soy Capitán Marta Coren y mi historia no es la historia de cualquiera que dirige las protestas. Yo soy piloto de rescate y desde muchos años yo he dedicado mi vida a rescatar mexicanos aquí en México. Para mi sorpresa, me tocó lejos de mi país ver los abusos de un tirano que quería hacer lo que quiera con nosotros. Me di cuenta de que a tanta distancia justo era mi momento para rescatar a mis hermanos ucranianos. Estaba sentada en mi casa viendo los horrores sucediendo en Ucrania, en mi tierra. Enojarme no era suficiente. Lo pensé y dije, basta. Me organizé como puede y decidí reunir todos los ucranianos que viven en la república, todos los ucranianos posibles de México. La respuesta inmediata de todos no me sorprendió porque ucranianos así somos. Somos bravos, somos duros, somos orgullosos y somos valientes. Ahora, aquí estamos todos juntos con el apoyo del Congreso porque no tenemos límites cuando se trata de defender nuestra tierra. Me duele mucho ver que sufre tanta gente en Ucrania. sufre de los abusos ilegales de un terrorista. Quiero decir, basta, basta, basta. No es el momento de platicar, basta. Es el momento de tomar acciones. Basta, basta, basta. Nadie más va a volver a intentar a definir nuestro destino. Nosotros nos hemos ganado el derecho, nos hemos ganado con sangre, el derecho de decidir lo que merecemos, queremos y tendremos para nuestras familias y nuestros hijos. No permitiremos a quitar ese derecho que nos dio Dios. Hoy les pedimos a ustedes, mexicanos, que nos ayuden. Ayúdenos en nuestra lucha para poder sentir siendo los dueños de nuestro destino. Ayúdenos con medicinas, ayúdenos con víveres y con la ayuda de mis amigos diputados, ayúdenos a conseguir visas humanitarias para todos los refugiados ucranianos. Me gustaría leer en breve la lista que solicitamos el día de hoy. Como muchos saben que las entradas humanitarias, las entradas de medicinas para Ucrania eran cortadas, me gustaría pedir lo que falta ahora a la gente civil, a los hombres, mujeres y niños en Ucrania. Son sistemas de transfusión de sangre hospitalarios, sistema de acceso intraoseo, torniquetes nadales para sangrado pélvico, férulas pélvicas, dispositivos de intubación modernos, ropa, calzado masculino, femenino y de niños, mantas o adredones, sábanas, alimentos y agua potable, sillas de ruedas para adultos, niños, caminantes, rodillos, muletas, camillas para hospitales y lo más importante, los botequines, los botequines de primer auxilio y las medicinas que en ese momento falta para la gente civil, falta para los mujeres, hombres y niños en Ucrania. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le doy el uso del micrófono al diputado Javier Cacique. Adelante, diputado. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores de los medios de comunicación. Como queda claro, en esta reunión, Ucrania requiere el día de hoy de la solidaridad internacional para atender sus crecientes necesidades de apoyo humanitario. De acuerdo con la ONU, un millón de ucranianos han rebasado sus fronteras para encontrar refugio en otros países. Es desafortunado que amplios sectores de su población no tengan electricidad y agua. Hay ciudades que se han quedado incomunicadas y con el suministro de agua y comida totalmente suspendidos. Hay 12 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria urgente de alimentos, como aquí quedó claro en la lista que presentaron, de medicinas y de insumos sanitarios. Sin ser cifras oficiales, se habla de dos mil civiles que desgraciadamente han perdido la vida en este conflicto. Estamos ante una crisis humanitaria que rebasa a una nación, a una región o a una ideología. Es una crisis de proporción global. La peor posición que puede tener un país es la de mantener la neutralidad cuando hay tiempos donde está en riesgo la paz, la libertad y la vida humana. Por eso, desde aquí, desde el Congreso y de esta legislatura, estamos haciendo un llamado para que el gobierno federal sea más enérgico en su manifestación a favor de la concordia y la pacificación. De esta depende mucho la paz mundial. Pero más allá del discurso y del pronunciamiento, hay acciones palpables que México puede realizar a pesar de la gran distancia geográfica que hay con Ucrania. Eso nunca impidió que nuestro país llevara ayuda a todo el mundo cuando hemos enfrentado nuestros propios desastres. Me refiero, por ejemplo, a que es urgente que nuestro país se solidarice. Podríamos crear un puente aéreo permanente de emergencia para apoyar a los ucranianos. A los ucranianos que están en nuestro país hay que otorgarle la condición de asilo para que puedan permanecer en México a pesar de que pudieran en estas fechas perder su vigencia y su visado. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en México se encuentran un total de 11 mil 209 personas de origen ucraniano. Entre enero y febrero de este año ingresaron 9 mil 903 personas de esta nación. Además, hay otras mil 306 con residencia temporal o permanente. Se debe tramitar con celeridad todas las solicitudes de visas humanitarias e incluso otorgar permisos temporales de trabajo a quienes se encuentren refugio en este país. También el gobierno federal debe reiterar la exigencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se cumpla con el Tratado Internacional sobre la prohibición de usos de las armas nucleares. Nuestra propia historia y nuestros principios como nación libre y soberana nos obligan a hacer un llamado permanente para que entre los pueblos y las naciones la búsqueda del diálogo y la diplomacia sean el camino para solucionar esta grave situación y recuperar, por supuesto, la paz mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Es cuanto. Muchísimas gracias. Quiero decirles que en estas expresiones de solidaridad hay compañeras y compañeros diputados de diferentes partidos políticos, del PAN, del PRI, del PRD, de EMC también y estamos tratando de impulsar también una serie de puntos de acuerdo. Tenemos ya listo, independientemente, que se han hecho esfuerzos de los diferentes grupos parlamentarios, tenemos ya listo el punto de acuerdo concretamente para hacer la solicitud al presidente de la República sobre las visas humanitarias. Estaríamos nosotros tratando de invitar a las compañeras y los compañeros de Morena y los demás partidos que los acompañan en su alianza para que puedan sumarse a este tema sensible, que yo estoy segura que como mexicanas, como mexicanos, quisiéramos que los países se portaran con nosotros de la misma manera. Por lo tanto, estamos buscando esa solidaridad, ese acompañamiento y estaremos a lo largo de estas semanas impulsando diferentes pronunciamientos con respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia. Quiero pedirle también a Marta que ya se leyó aquí un listado de artículos que necesitan en Ucrania, pero me parece importante por la relevancia del tema y por el número de compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos ayuden con la ubicación, porque ok, queremos donar pañales, ¿a dónde los llevamos? queremos donar ropa, ¿a dónde la llevamos? Si nos puedes ayudar, Marta, con ese detalle. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a tener varios puntos de recolección de las cosas. En el parte del norte vamos a estar ubicados en Escuela Lift Capacitacionaria, en el parte central vamos a estar ubicados en el restaurante en Polanco de nuestra compañera Margot, se llama restaurante ONA y también en las casas privadas de ucranianos en México las direcciones vamos a avisarlos por los medios de comunicación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguna compañera, compañero diputado quiere hacer uso de la palabra o ya podemos concluir. ¿Preguntas de los medios? Si hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Sí, tenemos preguntas, diputada. La primera de Margarita Nicolás de Raza. Buenas tardes, diputadas, diputados a las hermanas ucranianas. Mariana, preguntarte si ante estos llamados que están haciendo al presidente de la República han visto una actitud tibia, pues no acorde a las necesidades de lo que está sucediendo en Ucrania y también si alguna de las compañeras quisiera contestar, ellas van a hacer acciones de resistencia como protestas para que cese el fuego la invasión y también si ustedes aquí la experiencia que tienen en México sí recomiendan que vinieran más ucranianos, ucranianas a nuestro país. Gracias. Bueno, primero, hace un par de horas pudimos leer en los medios de comunicación que el asesor presidencial ucraniano informó que se alcanzó un acuerdo para un cese al fuego temporal por motivos humanitarios, eso fue parte de las negociaciones del día de hoy, es lo que nosotros leemos en la prensa, estaremos atentos y atentas a esta noticia. Y yo sí quisiera decir, creo que ha habido acciones por parte de la Cancillería, ha habido también pronunciamientos y el voto concreto de México en la ONU y ha habido expresiones de repudio, de condena, pero no hemos visto al presidente de México hacerlo con fuerza, ni siquiera lo hemos visto mencionando el nombre de Rusia o del presidente ruso. Entonces, sí creo que ha habido tibieza por parte del gobierno mexicano, concretamente el presidente, aunque sé que esta acción de llevar un avión, por lo menos estamos viendo movimiento para ir por mexicanos, traerlos a territorio mexicano, pero insisto, creo que debiera haber una estrategia mucho más integral. A mí sí y ustedes recuerden en el pasado, si tú vas por mexicanos no puedes desaprovechar el tamaño del avión, la capacidad del avión para llevar lo básico y lo básico me refiero desde y a lo mejor como es un gobierno austero que nos pidan ayuda a los ciudadanos para llenar esos aviones de artículos sobre todo de primera necesidad, cosas básicas, cosas que están necesitando allá, ya Marta dio lectura, algunas de ellas, pero hay muchas otras que se pueden necesitar, sobre todo todo lo que tiene que ver con atención médica. Entonces, sí me parece un crimen, insisto, que vaya un avión vacío, sin apoyo y hasta el día de hoy yo no veo, o por lo menos no sé, a lo mejor ustedes, mujeres, tienen más información, no veo a instituciones coordinadas con el gobierno federal para poder auxiliar, para poder pedir ayuda a los mexicanos. El pueblo de México es un pueblo muy generoso, el pueblo de México estoy segura que, de verdad, segurísima que llenaríamos un avión de volada, de volada y ahorita podríamos enumerar cosas básicas que lo llenaríamos de volada. Entonces, es un poquito desesperante y yo entiendo a las hermanas ucranianas con quienes pues hemos tenido ya un par de reuniones y por eso yo les decía cosas concretas porque ellas quieren, o sea, ellas saben que su gente está viviendo, atravesando por una crisis humanitaria, entonces, cosas concretas, lo que más necesiten que puedan tener este espacio en la Cámara de Diputados, expresarlo aquí, que los medios de comunicación nos ayuden a comunicarlo también, y bueno, las direcciones que les dan pues son direcciones de ellas que están tratando de enviar toda esta ayuda, pero sí nos gustaría ver una ayuda mucho más institucional por parte del gobierno con las instituciones como Cruz Roja Mexicana, por poner un ejemplo aquí, que se dedican a ayudar en momentos como este, eso es lo que quisiéramos ver. ¿Quieres tomar la palabra? que se iban a seguir en luchas, que se iban a estar en la calle. Sin embargo, aquí no es nuestra última reunión, no es nuestra primera, ya vieron las marchas pacíficas en Reforma, ya vieron nuestras manifestaciones en la Embajada Rusa en México, ya saben que nosotros ahora estamos luchando también contra propaganda rusa en México, justo por eso creamos un canal de noticias en español, para que todos los medios de comunicación, también los mexicanos, pueden siempre tener las noticias más frescas de Ucrania, todos los videos, toda la información tomamos de los sitios oficiales y traducimos con los traductores profesionales a español, vamos a luchar, vamos a seguir luchando por nuestra libertad, por la democracia en Europa y por el paz mundial, Slava Ucrania. Muchas gracias, no tenemos más preguntas, agradecemos. Margarita quiere hacer unos comentarios. yo soy mamá de un hijo mexicano ucraniano y de verdad que viendo las noticias de los bebés que están muriendo y necesitan ayuda, quiero de verdad que mi bebé que tiene, no tiene todavía un año, tiene 10 meses, quiero que regrese a su país libre, no destruido, de verdad los pido mucho, mucho ayuda a todos, no solo a los niños, pero de niños a primera clase porque de verdad niños es nuestra generación que todavía tiene que vivir muchísimos años, por favor mexicanos ayúdanos, amo esa nación y ustedes tienen todo, de verdad, hasta sus tortillas nos ayudan en Ucrania, de verdad, gracias. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias compañeras y compañeros diputados, a todos los grupos parlamentarios, ojalá que puedan sumarse a este esfuerzo, les pedimos ayuda a los medios de comunicación e insisto, quisiéramos que de la misma manera nos ayudaran a México si estuviéramos en una guerra como esta. Arriba Ucrania, arriba. Muy bien, muy bien. A ver, que se me tranquiliza. Ya sí. Se va. Por eso veo algo en la comunidad de la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros de los medios. Gracias. Gracias.